Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día que hayas hecho click Y como podéis comprobar ha habido una actualización y es presentación de ofensivas Es un evento temporal como podemos ver y pone ponte a prueba y desbloquea recompensas exclusivas Esta temporada con ofensiva, el nuevo evento temporal de las partidas competitivas Este fin de semana al ganar partidas en la cola de función del modo competitivo Obtendrás puntos de ofensiva, consigues suficientes para alcanzar un punto de control y recibirás recompensas Si llenas al máximo el medidor de ofensiva recibirás la versión más exclusiva de una nueva recompensa La denominada distintivo, que podrás mostrar hasta la siguiente ofensiva O sea, que tenemos que hacer competición, así que vamos a darle a continuar Y vamos a ver que nos muestra, a ver si nos muestra algo por aquí, que yo creo que no Vale, entonces directamente sería venir aquí a jugar y aquí, vale Parece ser dos días que es aquí todo esto A ver, voy a hacer una captura yo de esto porque es que si no después me olvido Vale, ya he hecho la captura Y el resumen de las ofensivas Las ofensivas son eventos temporales que solo están disponibles en la cola de función del modo competitivo Los puntos de control guardan tu progreso incluso al perder Vale, estupendo Tenemos que hacer, parece ser 2700, ¿no? Vale, la puntuación Dependerá del... Uff, entonces tengo que darle caña, gente Tengo que darle caña porque todavía no me he puesto, solamente he hecho la de cola abierta Que de hecho estoy a punto de subir A pasar de bronce A... ¿a qué hora? A plata Si gano una partida Solamente digo eso, así que crucemos los dedos que lo hagamos Vale, y la cola de función no la he hecho todavía Pues así vamos... vamos a darle caña De hecho no tengo ninguna Lo que sí que voy a hacer es Una de... de apoyo A ver qué tal la competitiva Porque estoy dándole mucha caña últimamente a Juno Sobre todo a Juno, ¿vale? Cuando me toca... Cuando me toca esto Cuando me toca de apoyo De supo nunca mejor dicho Y creo que... no sé si lo he dicho anteriormente Pero se está convirtiendo en... En mi main Junto con Moira Tengo un... no sé por qué Pero ellas dos Se están convirtiendo en mi main support Que digamos Si no es la una Es la otra La que más me está salvando De... de las partidas A la hora de support Después hay otras partidas Que da igual el support que elijas Que... que no... no... no puedes ¿Vale? Así que dicho esto Vamos a esperar cuando entremos en partida Regreso Así que un momentito por favor Una hora después Vale gente Coliseo Y vamos a ello Vamos a ver qué tal Vamos a ver esta competitiva Ya de paso pues también Hacemos las batallas de posicionamiento Ya de paso Así que vamos a ello gente Vamos... Vamos a todo Yo me gusta mucho Porque tiene la forma del casco No sé si lo apreciáis Pero me gusta Vale No habéis visto eso Yo no me he estampado contra la pared Que lo sepáis Venga Tenemos... ahí Ahí vamos gente Uepa Espérate que me... Aún me como el muro Si es que de verdad Me la tiro pa'lante Ok Hemos llegado antes Espérate Espérate Me meto aquí Dale Ok Yo no puedo eh No puedo Mi gente No me viene Vale Vale Espérate Vamos a darle No puedo eh Gente Y el otro support ¿Dónde está? Ya está Ya me la he cargado yo No pasa nada Yo me la cargo Si es que me la tengo que cargar Yo al otro Vale No pasa nada Espérate que aún me he matado yo sola Vale Vale Epa Epa No puedo No puedo No te me vayas Me cago en todo Si te me vas No puedo Tío A ver Lo he hecho bien eh Lo he hecho bien Pero no puedo más Vale Ahí está Tío Que tengo que venir yo A por la sombra Vale Tío Yo no sé Que me pasa Tío No puedo eh Y mi equipo Mis Y mis No veo Mierda Me ha matado Tío Eh Que hace La ase Sobre todo La suyo No sé Por qué No está Tío Que tengo que estar Delante Que soy un support Gente Venga va Dale pa'lante Tira pa'lante Venga va Vale Venga Mierda No puedo eh No puedo No puedo No me mata Me mata El Ah Hemos llegado al punto Creo que sí Verdad Creo que sí que hemos llegado Al punto antes Y estaría bueno Que no hubiéramos llegado Al punto Vale Vale Tira 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 pa'lante Tira pa'lante No puede ser Que estemos Tanto Y de repente Tampoco Venga va Tío Estamos dejando Que avancen Eh Vale Tira pa'lante Vale Venga Vale Vale Tío En serio Vale Vamos a ver Esto hay un poco De baiteo Vale Tío En serio Venga Vamos a por ellas Gente La teca Me la matan A la otra Venga va Aquí Las dos Supo Que deberíamos De estar Protegiendo Me cago en tosa Me ha ido No puedo Eh Vale Venga va Vea Que nos han ganado Vale Ya me lo he cargado Tío Mi support Mi Parece que sea Yo Parece que sea Support Yo Vale Uno menos Tío Que tenga yo Que llevármelo Por delante Venga va Tira Venga Vale 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 Seguimos Ahí está Seguimos Vale 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 Que me la matan Que me la matan Que me la matan No puedo Vale Vale No puedo eh No puedo No puedo No puedo Ay 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 Vale Eh Diez Tío Soy La segunda Más Con más Muertes Que ha hecho Venga va Tío Que no vengan Que no nos pillen Va Vale Menos mal Se me ha quitado Del Ala Me ha dejado Durmiendo Me ha dejado Tonta Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Me cago en Todo lo que se menea Vale Que me la matan No puedo eh No puedo Venga Tira Tira Para Alante Tira Para Alante Tira Ay Como si Me estuvieran Oyendo Vale Vale No Socorrito Socorrito Vale Vale No 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 Socorrito 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 Vale No puedo eh Vale No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Mierda Me he equivocado Tenía que haberme tirado Para atrás Tío Tengo unas ganas De matar A la A la Ana A Kiriko no A la Ana A la Ana enemiga Sobre todo A la Ana enemiga Vale Queda un minuto Treinta Un poco menos Pero Sigamos adelante Vamos a seguir Seguimos Me voy a Me voy a Poner Esto Va Tira 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 Para Ante Vale 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 Yo tengo Protejo Venga Tengo que irme Por aquí Porque si no Me matan ¿Dónde está el robot? Ah vale Coño que no veía el robot Yo ¿Dónde está el robot? Vale Así le damos más vida Y es que me viene por mí La Ana viene por mí Me da cuenta Gente Vale 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 Mi equipo Mi equipo Que me la matan Que me la matan Vale Dios Venga 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 No pasa nada Yo me los llevo Por delante Yo me los llevo Yo me los llevo Tío No puedo No puedo No puedo Vale Me da igual Me da igual Tío Que me la estoy cargando O sea Todo Vale Vale Y ahora Para adelante Yo no puedo No puedo Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Venga Un poquito No puedo Ah Tío Estamos luchando Estamos luchando Bastante Tengo 8200 De Buah No puede ser Tío Que sea support Y que sea así Nada Vamos a eliminar No me fastidies Tidies No podemos Eh Eh Venga Va Vete Vale A ver Te va Para adelante Vale Vale No he podido Tanto Tanto No he podido Eh Pero si que hemos hecho Una kill Tío Llevo 17 Y 15 Asistencias Venga va Venga va No dejemos Que Que avancen Y entonces Lo ganamos Vale 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 Ha sacado El bob Ha sacado El bob No Mierda Me tengo que ir Me tengo que ir Es que me viene a por mi Me viene a por mi Míralo Me viene a por mi No he podido Vale No puedo No puedo No puedo tanto Todos 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 Contra Es que me los veo A todos Me los veo A todos Tío Tío No puede ser Estén avanzando 124 Y hemos ganado Antes Por favor Así Así A todos Va Vale Ahí Me la he cargado Vale 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 Estoy bien Estoy bien 20 y 16 Y he hecho Casi 10.000 He hecho 9.000 Tío Muy bien Tío Que Juno Sea Para mi Un A la hora Creo que es Os digo una cosa Juno Para mi Creo que es El support Más bien Para mi forma De jugar Curo a la gente Y ahora encima Puedo hacer Kills Para mi Eso es Es El mejor Héroe Vale Bueno Tengo Bueno Empecé Una partida Y acabo De ganar Esta Aquí Bueno Ya Nos quedan 8 Ya Ya veremos Vale Ok Ok Vale A ver Que cogemos A ver Que nivel Me quedo Gente Yo creo Yo creo que Aquí subo Por lo menos Dos Vale Uno y medio Bueno No pasa nada Vale Que me queda Siguiente recompensa 500 Pero No he hecho Ninguna No he llegado Tendría Tendría que ser O sea Que tendría Que jugar Otra vez Siguiente recompensa No lo entiendo No lo entiendo Por favor Que alguien Me lo explique Se lo agradecería Bastante Vale Bueno Hemos hecho Una Y por lo menos Ya hemos hecho De hecho Ahora voy a jugar Otra De hecho Ya que me pongo A ver No No me No me cambia Vale Pues gente Que sepáis Que podéis Hacer Ahora las ofensivas Durante el fin De semana Estarán Yo el sábado Trabajo De hecho Creo que este Vídeo Se va a subir El sábado El sábado Da igual De esta semana Trabajo El domingo Trabajo Por la mañana Pero si Todo va bien Si vengo Temprano Y todo Haré un directo No me pondré La cámara Pero estaré Con vosotros Un ratito En la plataforma Morada Vale Entonces Si que si Así que nos vemos Bueno El domingo Hay vídeo Y Hoy sábado También Por sustituir El viernes Que no hubo vídeo Y Nos vemos El domingo Por la tarde Hora española No os voy a decir Hora Porque no se cuando Llegaré Nos vemos Vale Así que Gracias por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas gracias Por todos los comentarios Por todo en general Y ahora si que si Me despido Con un Chao Chao K Chau Gracias por ver el video.